Notas de Elena, citas del espíritu de profecía, cotejadas para el estudio cotidiano de la Guía de Estudio de las Sagradas Escrituras para Adultos, con Patty Kujan, desde California para el Mundo. ¡Gracias por ver el video! Gracias por estar conmigo para juntos repasar Notas de Elena para las lecciones de la Escuela Sabática, en estos postreros días, el mensaje de Hebreos. Lunes 31 de enero, titulado Según el orden de Melquisedec. El sistema del diezmo se remonta hasta antes del tiempo de Moisés. Ya en los días de Arán, se requería de los hombres que ofrecieran a Dios donativos de índole religiosa, es decir, antes que el sistema fuera dado a Moisés en forma definida. Al cumplir lo requerido por Dios, debían manifestar mediante sus ofrendas aprecio por las misericordias y las bendiciones de Dios para con ellos. Esto continuó durante las generaciones sucesivas y fue practicado por Abram, quien dio diezmos a Melquisedec, sacerdote del Altísimo. Dios no obliga a los hombres a dar. Todo lo que ellos dan debe ser voluntario. Él no quiere que afluyan a su tesorería ofrendas que no se presenten con buena voluntad. Testimonios para la Iglesia, tomo 3, páginas 432 y 433. Dios nunca se ha quedado sin testigos en la tierra. En un tiempo, Melquisedec representó al Señor Jesucristo en persona para revelar la verdad del cielo y perpetuar la ley de Dios. Fue Cristo quien habló por medio de Melquisedec, el sacerdote del Dios Altísimo. Melquisedec no era Cristo, sino la voz de Dios en el mundo, el representante del Padre. Y a través de todas las generaciones del pasado, Cristo ha hablado, Cristo ha guiado a su pueblo y ha sido la luz del mundo. Cuando Dios eligió a Abram como representante de su verdad, lo sacó de su país, lo alejó de su parentela y lo apartó. Deseaba moldearlo de acuerdo con su propio modelo. Deseaba enseñarle de acuerdo con sus propios planes. Comentario bíblico, tomo 1, páginas 1106 y 1107. En todos los países hay ahora personas sinceras de corazón, sobre las cuales brilla la luz del cielo. Si perseveraran con fidelidad en lo que comprenden como deber suyo, recibirán más luz, hasta que como Namán, antiguamente, se vean constreñidas a reconocer que no hay Dios en toda la tierra, excepto el Dios vivo, el Creador. Profetas y Reyes, p. 189. Entre los paganos hay quienes adoran a Dios ignorantemente, quienes no han recibido jamás la luz por un instrumento humano y, sin embargo, no perecerán. Aunque ignorantes de la ley escrita de Dios oyeron su voz hablarles en la naturaleza e hicieron las cosas que la ley requería, sus obras son evidencia de que el Espíritu de Dios tocó su corazón y son reconocidos como hijos de Dios. ¿Cuántos se sorprenderán y alegrarán los humildes de entre las naciones y entre los paganos al oír de los labios del Salvador? En cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí lo hiciste. Cuán alegre se sentirá el corazón del amor infinito cuando sus seguidores le miren con sorpresa y gozo al oír sus palabras de aprobación. El deseado de todas las gentes, p. 593. Te espero el día de mañana y recuerda, puedes tener paz en medio de la tormenta, porque Dios está en control. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!